¿A qué huele? Esto huele a combustible puro. Nunca habíamos sentido este movimiento, estas explosiones. Cada dos o tres días hay un temblor. En los momentos que estaban haciendo fracking, me zumbaba la casa como si me estaba pasando un avión por arriba del techo de mi casa. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas del mundo. Una revolución energética para los argentinos. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas de gas de gas y la segunda reserva de gas de gas de gas del mundo. Toda actividad tiene accidentes, pero los accidentes que tienen las petroleras traen muchas consecuencias. Ha sido una cuarta muy fuerte, $18.7 billones. Exxon hizo más dinero que Dios este año. Veíamos que el agua de la casa salía turbia, con mucho olor a podrido. El agua en el vaso era como una... como un aceite y un gusto raro. Me pusieron las quimios, se me empezó a caer el pelo. Tenía solo 10 años, una niña. Yo le pregunté a la doctora si era por el agua, una contaminación de algo. Y ella no me respondió a mi pregunta. Venimos a luchar y a defender la vida de cada uno de los elementos de la naturaleza. Ese es nuestro rol como Mapuche. Tenemos que seguir contando cuál es la cara real del fracking para revertir esto. Es una lucha larga y desigual, pero lo tenemos que hacer.